¡Muy buenas a todos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a nuestra serie de Uncharted 4, el deslace labrón. Aquí estamos con Azan Drake, que hemos hecho un importante descubrimiento. El problema es que, bueno, Rave tenía pirateado los teléfonos y sabe de nuestra localización y ha mandado un montón de matones a echarnos cuentas. Así que nos espera una muy, muy, muy buena ahora. Vamos a ver qué hacemos. Bueno, por el momento, salir fuera. Eso es. Vale, 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 vale. Hay que buscar a Sam, ¿vale? Vale. Creo que esa es la torre de Sam. ¡Hostia! ¡Ahí están llamas! Vamos, por aquí. Vale. Bueno. Venga, pasamos entre la gente. Cuidado, cuidado, cuidado. Perdón. No nos quedemos a descubrirlo. Exactamente. Vámonos. Porque sabe tanto nuestra localización como la de Sam. O sea que en cualquier momento nos puede mandar a cuatro matones y se puede liar aquí la de San Quinti. ¡Hostia! ¡Joder, macho! Uno, fuera. Vale. Fuera. Vale. Ya está. Fuera. Vale. Eh... De granada voy a tope, ¿no? Venga, sigamos. Eh, comisión. ¡Hostia! Una tanqueta, chaval. Con esto no contaba. Con esto no contaba. Con esto no contaba yo. Joder, chaval. ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto? ¡Pero qué es esto! ¡Pero Dios! ¡Buah! Manfrito. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Está decidiendo la cobertura, el tanqueta. Claro, gente, no tanqueta, tanqueta. No contaba yo con esto. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sube, eh! ¡Sube, eh! ¡Sube, eh! ¡Sube, eh! ¡Joder! ¡Sube, eh! ¡Sube, eh! ¡Joder! ¡Calla! ¿Estás pasando bien? ¡La Virgen! ¡No me han matado de milagros! ¡Más batones! ¡Más batones! ¿Y este? ¡Fuera! ¡Esto va a pillar todo el mundo! ¡Venga, vamos por aquí! ¡Un saltito! ¡Hostia, la marquita! ¡Vamos, Sully! ¡Vámonos de aquí también! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí también! ¡Vámonos de aquí también! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí también! ¡Vámonos de aquí! 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 Lo siento Por aquí, por aquí Y ahora por aquí Por aquí Perfecto Hay que librarse del camión Voy en ello Sí Se ha quedado atascado el coche Tenemos que seguir bajando Sí, bajando Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Cuidado, cuidado Hostia, chaval Tira para abajo Ya voy Oh, que indias tan maravilloso Quieres conducir tú Venga A lo loco Mierda Estos tipos no se rinden Por aquí Por aquí Cambio manual Vamos, vamos, sal de aquí Vale Ahí no puedo salir Vale, vale, vale Vale, relaja, relaja Eh, voy a Cortar por aquí Eso es ¿Qué se supone que hago? Pues A lo loco, ya Aquí A lo loco Allá vamos Joder Tío, qué ganas tiene Raid de sacarnos del mapa Vaya, ¿tú crees? Sí Madre mía Madre mía Creo que nos despistamos Eh, Nate ¿Sí? Nunca Nunca jamás volveremos a esta ciudad Apúntala en la lista Venga, por lo menos hemos despistado la tanqueta, ¿no? Ostia Tienes un 4x4, da la vuelta Sube por ahí Cuidado por la excavadora Madre mía Por aquí Joder Se tienen que estar cayendo todos mis motos Muy bien A ver cómo pasa ese camión por ahí No me lo puedo caer No me lo puedo caer No me lo puedo caer Espera, espera Sí, espera, espera Ya lo tengo Ya lo tengo Ya no lo tengo Ostia, vaya destrozo que estoy haciendo, chaval Estamos cerca A ver si ve el Sasab Eh, creo que es él Justo ahí Con la moto Agárrate ¿Qué crees que he estado haciendo? Mira, vamos ¿Cómo llegamos a él? Que me aspen si lo sé Tú sigue ese convoy Vamos, ya Tío ¿Crees que habrán mandado bastones suficientes? Seguimos vivos Así que... Puede que no Sí Vamos, ya Perdón por los pollos Hey, hay que darse prisa Estoy apretando al máximo Vamos Una cabra por ahí también Vamos, ya Ahí están ¿Es algún modo de llegar a Sam? Aún no Pero nos quedamos sin munición, chaval Lo sé, lo sé ¿Y ahora qué? Eh, Nate ¿Y ahora qué? Nate Toma, coge el volante ¿Y? Has perdido la maldita cabeza Vamos Sí, probablemente Es el ver Madre mía, chaval ¿Qué hacemos así? No, el barco, el barco ¡Ya lo doy! No, 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 no ¿Pero qué hacemos? No ¡Dios! ¿Vosotros? ¿Me estás vacilando? ¡No! ¡Abra, le pasas a ese! es que no es fácil apuntar con esto bueno, pero bueno sin munición vamos, sube, sube venga, más por aquí vamos a sacar la carga, cojones vamos, salta un vehículo dice, si, pero donde hay un vehículo hay un puto vehículo cerca, macho tela, tela, tela está adentro es que esto no, no, qué hace, no, qué ahora a la hora de largarse vamos, falta un vehículo joder, cada 2% me quedo sin munición que barbaridad pero bueno vamos hay de lado, pero no ha sido suficiente me la hizo capullo aquí genial, su munición toma, una granada a ver si hace algo hora de largarse, pero a donde salto no se mueve la granada es una granada y no hay que acceder no hay que acceder vamos, toma, para abajo solo voy a disparar, no, solo voy a ir esquivando parece que tengo que echar a estos no me digas, no me digas, vamos, sube, sube, sube vaya genial, venga, sube, 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 sube sube, vamos, abajo, descansa un poco, recargamos es que es increíble, hay veces que no va a apuntar a un condenado abajo una buena estos son motos a veras a los motelos madre mía vale, le tengo a ese, a ese no hay que tirar no, no, ahora, punto sube, sube, dice el telegrafo ha sido bueno, vamos, levanta, levanta no me jodas sal de ahí, sal de ahí vamos vamos tengo que salir de aquí vamos 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 a ver ahí venga como sal de ahí no me jodan la canqueta para mí y no me lo podré e y y y y ¡Suscríbete! 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 Todo está despejado. Sí, muy bien. ¡Suscríbete! Parece un código sencillo. Por Dios y la libertad es su maldito lema. Y esas referencias al paraíso, estaba claro. Veo que os ha ido bien. Mucho mejor que bien. Encontramos Libertalia. ¿Liber, liber qué? Libertalia. Parece que Iberi fundó la legendaria colonia pirata. Era más bien una utopía pirata. Vale, pero ¿y el tesoro? Según cuenta la historia, el sitio era un refugio seguro para cientos o incluso miles de piratas. Y lo compartían todo. Propiedad, recursos... Y lo guardaban todo junto en un edificio común. Vale. Así que... ¿Dónde está ese santuario pirata comunista? Justo aquí. En esa isla. Al noroeste de Kings Bay. ¿Y Rave tiene una copia de este? Para cuando se dé cuenta, ya estaremos camino de libertalia. Te lo aseguro. Ese tesoro es tan real como... ¿Qué tal va el trabajo en Malasia, Nate? Parece que te has desviado un poco. Elena, esto... no es lo que parece. No me digas. Porque lo que parece... es que estáis buscando el tesoro escondido de Henry Avery. Y por los soldados de Shoreline que hay por toda la ciudad, apostaría a que no sois los únicos. No. Bueno... Tal vez sí sea lo que parece. Pero... pero... puedo explicarlo. Te va a sonar a locura. Prueba. Para empezar... Este es Sam. Sam Drake. Mi hermano. Hola. Lo siento. Yo... yo creía que había muerto en una cárcel panameña. Pero es evidente que no fue así. Ha estado encerrado 15 años por mi culpa. Y el tipo que lo sacó quiere un montón de pasta. Y el único modo de saldar la deuda es el tesoro de Avery. Pero la buena noticia es que lo hemos encontrado. Está en una isla cerca de la costa. Vale, cállate. ¿Hubo... siquiera... un trabajo en Malasia? Pues... Genial. Espera. Elena, espera. No te entiendo. Oye, quería contártelo. ¿Sabes? Déjalo. No, sí quería. ¿Pero cómo hacerlo? No sé. Contándomelo. Tenía que protegerte. Vaya parida, Nate. No tuviste huevos de enfrentarte a mí otra vez. Sabía que reaccionarías así. ¿Cómo reaccionarías tú? Me mentiste durante semanas. Si te hubieran matado yo, ni siquiera me habría enterado. ¿Y ahora me sales con un hermano? ¿Quién eres? Vamos. Soy yo. Soy yo. Esta vez es distinto. Dios mío. Tengo que salvarlo. Ni siquiera me interesa el tesoro. ¿Y la expresión que tenías al entrar? Si has terminado de mentirme, deberías dejar de mentirte a ti mismo. Voy a coger un avión. Haz lo que tengas que hacer. Eh. ¿Qué estás haciendo? Ve con ella. No hemos acabado aquí. Pues quizá deberíamos. ¿Qué dices? Que quizá haya un modo más inteligente de salvar a Sam. ¿Como cuál? Como a darle otra identidad. Lo... Lo escondemos en alguna parte. Tengo contactos. Ha estado 15 años encerrado. No se va a esconder. Vale. Bueno, tú ve con tu mujer. Sam y yo iremos a Libertalia. ¿Sin mí? Venga, harás que os maten a los dos. ¿Ah, sí? Chico, llevo haciendo esto más de media vida. Yo creo que podría ocuparme... Oye, ¿quieres ser de ayuda, Sullivan? Ve y vigílala. Lo que tú digas. ¿Necesitas ser de ayuda? Ya está. Haz las maletas. Eh, Nathan. Sí. Veo tierra. Veo tierra. ¿Qué te parece, eh? Mola bastante. Toma el mando. ¿Sabes? Con tanto correr y salvarnos por el pelo de un gorrino, nunca dedicamos ni un momento a dar un paso atrás y apreciar lo lejos que hemos llegado. ¿Eh? Sig parvis magna. Sig parvis magna. Sig parvis magna. Sí. Escucha, hermanito. Se le pasará. Si logramos llevar ese tesoro, ¿no se le pasaría? No lo sé. Quizá haya... hecho esto demasiadas veces. No sé, lo imaginaba... más grande. Sí, es evidente que estamos en el sitio correcto. Buscaré un sitio para desembarcar. Menuda... espectacular persecución que hemos visto. Y fijaos donde nos encontramos ahora. En unas islas palichacas casi. Sí. Hay una isla. Exactamente. Algo raro. Vamos a navegar un poquito por aquí. Algo hecho por el hombre. A ver. Así que puede que Libertalia sea un pequeño... ¿Puedo desembarcar aquí? Ah, sí, mira. Me deja explorar. Vale. Vamos a mirar. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tenemos aquí? Buscamos algo que sea llamativo. Algo extraño. A ver... A ver... Una cueva... No sé. Algo. Algo raro. A ver... Podemos nadar. Anda, mira. Lo que no sé es si podemos bucear. Vale. Podemos apuntar y parar desde el agua. Genial. Le cargamos. Vale. ¿Veis ese ruido? Ah, es este con el barco. Bueno, aquí parece que no hay nada. Ah, mira. Podemos bucear también. Genial. Con el círculo. Vale. Que aguas tan claras, eh. Genial. Sube. Algo raro. Algo raro. ¿Qué decías, Majan? Eh... Oh, sí, vale. Sí, o una cabaña en un árbol. Puede que Iberi gastara toda su fortuna en poner en marcha su búsqueda del tesoro y se quedara sin dinero para construir libertad. ¿Qué? Eh... ¿Y si se quedó sin dinero? Entonces ya podemos buscarlo. A ver, aparte de la denuncia al búsqueda mundial del tesoro, Iberi se lo montó bien. ¿Y eso? Vivió según sus propias reglas. Recorrió el mundo. Hizo una fortuna a su manera. Claro. Salgo por el precio que pusieron en su cabeza. Vamos. Todo depende de cómo terminara su historia, ¿no? ¿Quién sabe? Tal vez al final todo no haría la pena. Mira, allí. ¿Qué es eso? ¿Una especie de torreón o algo así? ¿Nazan aquí arriba? Sí. Y aquí hay una curva, ¿no? Bueno, eso seguro que está hecho por el hombre. Lo he hecho por piratas. Una pequeña cueva. ¿Barriles? Nada, nada importante. Bueno, yo creo que ya que hemos dejado la barca ahí, vamos a seguir explorando a pie. A ver cómo subimos a esa torre. Sí. A ver, a ver, a ver. Parece que podemos subir por ahí. Hay como una especie de rampa. A ver... No. He hablado muy rápido, yo creo, ¿eh? No, aquí no podemos subir. A ver. Una zambena, mira. A ver. Hostia, chaval. Un esqueleto ensaltado ahí. Mala forma de irse. Venga. Hay que meterse un poco en la jungla, por lo que veo. Por aquí sí podemos subir, ¿no? Eso es. Vale. Mira, por aquí. Mira, parece que hay una especie de escalerilla. A ver... Vamos por aquí. Vale. Y aquí hay un puente que da acceso... Vale. Es por aquí, sin duda. Vamos a dejar la barca ahí a la vista, ¿eh? No sé yo si deberíamos haberla escondido. Vale. Parece una vieja torre. Sí. A ver si divisamos algo desde ahí. A ver si hay algo por aquí... No, parece que no hay nada. A ver... La escalerita... Venga, a subir. Arriba. Vale. Vale. Otra escalera allí. Hay que andar un poquito. Eso es. Ahora. Vale. Sube. Está bien. Vale. Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Ah, mira. Podemos usar el gancho allí. Hay que coger un poquito. Vamos. Vale. Aquí tiene que haber algo. Mira. ¿Qué es esto? Parece que promete que... Es un símbolo. Parece como... Una flecha o algo. Una especie de símbolo. La flecha de una brújula. ¿Cómo has hecho eso? Si he aprendido algo de ti, es a pulsarlo todo. Mira allá abajo. Es el mismo símbolo. Otra flecha. A ver a dónde, señora. ¿Vale? Nos dejamos el bote al otro lado de la hecha. Vale. Tú comprueba el símbolo de la flecha. Yo iré en busca de... Vale. El símbolo. Vale. Ahí está el bote. Y allí está el símbolo. Muy bien. Aquí ya no podemos descender, ¿no? No. Me deja. Me deja. Sí. Sí me deja descender. Perfecto. Por aquí. Vale. Tenemos que ir hasta la playa. Allí está el bote. El símbolo está por allí. Y esta cueva no la hemos aplorado. A ver. No. Por aquí no hemos venido. No me suena. Salimos ahí. Vale. Ya hay otra playa enfrente. Y ahí viene Sam con el bote. Vale. Vale. Nos indica... Hacia allá. Ah. Y allí hay otro. Mira. Allí viene Sam. Allí hay otro símbolo de estos. Aquí habrá que pulsar ahora mismo. Vamos a mirar. A ver. Sigamos esas flechas. A ver a dónde llevan. Mira. A ver. Nos indica para allá. Y allí enfrente hay otro. Venga. Vamos al agua entonces. ¿Cuánto tiempo aguantará Drake bajo el agua? Uh. Eso nos indica que no mucho sube. A ver este. Tenga cuidado con el bote. A ver si me va a dar un golpe. Y me deja ahí. 8x1. Vale. Vale. Y esto. Aquella playa de allí. No? No hay nada para tocar aquí. 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 Buen. Voy a mirar a ver. Si por aquí hubo algún tesoro o algo. Vale. No parece que haya nada. Mira allá arriba. Parece un sistema de poleas. Pero no hay forma de subir. y eso está comunicado con hacia arriba o sea que hay que tirarse de ahí y no veo forma ninguna de agarrarme a ningún lado se ven como una especie de marcas parece que no podemos subir bueno vamos a coger el barco en vez de ir nadando eso es perfecto la flecha nos indica aquí aquí habrá que mirar algo ah mira aquí hay otra y nos indica para allá espera voy a bajar un momento por si me habrá que mirar algo aquí nos indica nos indica para acá pero vale va a ser aquel peñón de allí seguro o eso o es este peñón y hay algo bajo el agua vamos a ver parece que no hay mejor agua no hay nada y este donde se ha montado la barca que hace el colega anda déjame que conduzca yo que mira donde déjame que conduzca yo que así cayó la barca yo no sé cómo has hecho vale tiene que ser señalaba hacia aquí anda mira quieto hay otra flecha ahí abajo hay que meterse bajo el agua que bien hecho está el oleaje del mar que bien hecho venga a ver marca para allá pues vamos en esa dirección sigamos las flechas a ver dónde hay no veo ninguna flecha aquí a ver anda hay una cruz allí ajá ahí hay algo seguro no no es una cruz me había parecido una cruz es como un resto de un barco de un naufragio ahí un barco sí ya lo he visto no es lo que queda de él vale vale ese barco tiene alguna pista bueno vamos a bajar por aquí ahora el regreso de marco polo estos muchos si no habéis jugado Uncharted 2 no lo sabréis es que en una parte del juego en la que estamos cerca del deparo por ahí hay una piscina y se ponen a dar Drake y dice Marco y te salta un trofeo y aquí ahora pues parece que nos ha pasado lo mismo que al dar un poco dice Marco y salta un trofeo una chorradilla a los programadores pero bueno un detalle a ver el barco marco olvídalo a ver buscamos alguna pista una pista esto es el barco aquí hay que mirar bien alguna pista alguna pista parece que aquí no hay nada sube sube a ver puedo subir por aquí no sé si la pista estará abajo o estará arriba mira mira, mira, mira marco hundido estamos en el sitio correcto sí o vamos vinimos al sitio equivocado la pista tiene que estar por aquí abajo mira eso que es ah eso del barco bueno pues en todos los barcos suele haber un camarote del capitán digo yo que por aquí mira, mira, mira así es un tesoro vale que es un reloj de sol de bolsillo de amar de latón mira, muy chulo vale pero solo el que buscamos la ley de la china sube que se me ha quedado enganchado el condenado sube coge aire a ver hay un cofre nada eso son peces hostia esto que es sube coge aire aquí tiene que haber algo venga vete otra vez ahí a ver bueno coge un poquito de aire a ver por aquí ahí parece que no hay nada es que no se veía absolutamente nada esto es un cañón coge sube coge aire a ver esto que es ah el máster vale a ver a ver algo se nos pasa por aquí esto es un barco hundido ese cofre si es que es un cofre a ver no no me no venga cogemos aire otra vez abajo a ver que ni nada vale yo creo que está ahí abajo vale espera tengo que subir a coger un poco más de aire es que no no aguanta mucho un poco una pista de algo porque el mástico no estará ¿no? pero estoy aquí dando vueltas lo que vamos a hacer esto tampoco vale tiene que ser por ahí dentro bueno lo que vamos a hacer es que vamos a dejar el capítulo aquí no quiero seguir investigando porque esto hay que investigarlo un poco más a fondo y se nos va a ir de ahora así que vamos a dejar aquí el capítulo y bueno como siempre digo gracias por pasaros gracias por echar un momentillo viendo mis vídeos y seguimos en el próximo capítulo de Uncharted 4 y de Desenlace Ladrón ya veis donde estamos una paradisíaca isla buscando un tesoro bueno una pista de algún tesoro en este barco hundido nada más amigos un saludo nos vemos por el canal cuidaos un saludo y un saludo y y Gracias.